Yo quiero helado con cookies and cream, cafecito y un cookies and cream, pero después jugar la ouija, porque no se puede invocar al diablo con una sola mano. No, pues no puedo jugar con una sola mano. Aplica en la ouija y en otras cosas. Yo lo tapo con esto que dice Magdum. Me quería tomar una foto bonita, pero a mi no logré tirar una, pero bueno, después me tomo. Pero es que con esta iluminación no me estaba jugando. No, no, no. No, no. A mi música. Ah, no. Allá. Ni siquiera en 5 a 4, solo cuando suena el terror. A mi música. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tú crees que los espíritus también hablen como en guayaco? Tú dices. Que los espíritus así hablan como en guayaco. No me importa si hablan guayaco, árabe, chino, quiteño. Yo ya estoy cansada de que estemos solo los dos. Es verdad, yo también. Ya, o sea, estamos solo los dos. Solo los dos. O nos ponen a los dos con los otros dos del otro paralelo. ¿Por qué no puede ser un capítulo de 3 con un invitado especial? Se nos ha ocurrido invocar. Invocar a alguien. No a cualquiera. Hemos traído esta tabla Ouija interprovincial para invocar espíritus interprovinciales. Porque eso es lo que nos hace falta, Carita. Nos hace falta como... Sí, hay mucho guayaquil en este podcast. El espíritu de Manaví. A mí me hace falta como... Pero está bien. Vamos a usar los poderes de la salprieta. A ver. Espíritus que invocamos. Espíritus de la salprieta. Te preguntamos. Hoy tendremos invitado especial. ¿Tú estás moviendo? No jodas. ¿Tú estás moviendo? ¿Tú la estás moviendo? Dice que sí. A ver. Yo sigo creyendo que el que lo mueve eres tú. A ver. ¿Soy yo quien lo está moviendo? No. No. Ay, no. Ok. ¿Quién es el espíritu que estamos invocando? Es un espíritu... El... 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 Capaz es... No es ella, es él. El... El... El barrigón. Va. ¿No? El va... 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 Los espíritus nos están haciendo la contra. El va... No... El vaginón. El vaginón. El vaginón. No sé si... Los espíritus pueden equivocarse. ¿Qué? Yo creo que no tienen faltas ortográficas, pero... Pero... Todo se está moviendo. Oye, espérate. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ok. Solo mira para atrás. Creo que hay una sombra. No quiero ver. Pero eres como... El espíritu del aro. Es un espíritu interprovincial. Yo lo sé. Las zonas al priente para que se calme. No invocamos a cualquier espíritu. No invocamos a cualquiera. Aquí no se invita a cualquiera. Solo invocamos a lo mejor de lo mejor. Así es. Así que, amigos, damas, caballeros, caballeres y dames. Chiques y chiques. Con ustedes... ¡Elva González! Muchas gracias, chicos, por la invitación. La verdad es que me pone demasiado feliz estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, Elva. Oigan, no sé ustedes, pero esta es la primera vez que yo jugo a la Ouija. Esta es la primera vez. Siempre fui súper miedosa. Cero películas de miedo. Y este es el espíritu que invoca. Tremendo espíritu. Pero es que así yo sí voy a la Ouija más seguido. Pero... ¡A mí sí me da terror! Yo soy cero películas de miedo. Cero Ouija. Cero esos TikToks que... No, no, no. Esos TikToks, sí. Ustedes saben a lo que me refiero. Esas que ponen esas imágenes escalofriantes. Ya, ya, claro. Pero... ¡De infarto! ¡De infarto! Mucho terror. Y hablando de terror, no sé si ustedes supieron. Sí, sí. Ese sorteo que está rondando todas las redes. Sustos que dan gusto con Samsung. No sé si yo les había contado que me voy a cambiar el celular. Aquí está. Obvio. Todos sabíamos que ya te iba a cambiar el celular. Pero no sabíamos que te iba a cambiar a este celular. Tronco de celular al que me cambié. Y tú también lo puedes tener. Porque con el nuevo sorteo de Samsung... Te puedes ganar un Galaxy S23 Ultra. No solo S23. S23 Ultra. Ultra. Galaxy A34. Y unos Buds 2 Pro. O sea, equipo completo con el Galaxy Watch 6. Fácil. Y me viene con audífonos. Todo lo que necesitas para dar equipo completo. Solo tienes que seguir a la cuenta de... Samsung Ecuador. Tienes que darle like a la publicación, guardarla. Y en los comentarios contar tu historia de terror y etiquetar a cinco amigos. Y nosotros aquí sabemos que historias hay. Historias de terror hay. En esta mesa, historias de terror hay. Esta Ouija nos puede corroborar que hay historias de terror. Y nos vamos a ir por eso. Yo no sé ustedes, pero yo más miedo le tengo a los vivos que a los muertos. Esa a mí me enseñaron una vez. Sí, esa es la típica frase. Más témele a los vivos, pero... No, pero hay unos muertos que también dan terror, ¿no? Sí, como que... Yo a los dos les tengo miedo, la verdad. A unos dos muertitos que te jalan las patas. No, a mí no me jalan las patas. O sea, ya si te jalan las patas... A mí me hacen los moretones. ¿Cómo te dicen? Cuando se te... Se te sube el muerto. Cuando se te sube el muerto. Se te sube el muerto. Que tú amaneces con los moretones y dices, ¿por qué no me dueles? Es el muerto. Es el muerto. Nunca. Aparte que yo vengo de ciudades... O sea, de una ciudad, pero también de campo. Entonces siempre como que pasan cosas allá. Ahí es el tintín. Y tú como que... Hay el duende. Y en el colegio siempre nos decían, no, es que hay un duende en la isla del corazón. Y nosotros como que, ¿qué? Y siempre se enamora de las chicas con pelo largo. Y miren... Yo tengo pelo largo. ¿Quién es ese duende? Te va a enamorar de mí. Y sale, chúpalo. Aquí está tu duende. Chúpalo. Chúpalo. Te amo. No sé, ahorita voy a ir a covestich. Sí, es una combinación de las dos huevadas. Bueno, entonces tú creciste con el paranormal súper presente. Sí, sí. El duende ahí, o sea. ¿Has tenido una experiencia paranormal? Duendística. Me voy a acordarme. ¿Sabes que la experiencia paranormal más heavy que he tenido es la que te decía hoy día en la mañana con el sueño... ¿Cómo se llama? El cuando te desdoblas, ¿no? Sí. Eso es horrible. Eso es horrible. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Ya, se han visto la peli. He desdoblado. ¿Se han visto la película de Cisne Negro? Que son como dos facetas de la misma chica. Ya, eso me pasó cuando tuve ese sueño... ¿Cómo se llama? Es que tú me dijiste un nombre de lo que es. ¿Quieres un nombre? Es el... Es el... Espérate, ¿cómo se llama? Parálisis del sueño. Eh, Parálisis del sueño. Ya, y yo estaba acostada y recuerdo que aparecí yo viéndome dormida, pero yo era mala. O sea, la persona que me estaba viendo era súper mala y me estaba con un cubierto así. Con un cubierto, pero no un arma, una cuchara así. O sea, la mamá me estaba aruñando, o sea, yo misma me estaba aruñando y me estaba cogiendo con un cubierto y clavándome. Y yo así, en mis sueños, así como que habla, no, no me hagas daño. Pero siempre he tenido esto que es súper, me parece súper raro que cuando me va al espejo, siempre hay un momento en el que veo la elba mala. Irreal, sin estar borracha, sin estar nada. Me pasa eso, me pasa esto que me va al espejo y se va a apoderar de mí. Y yo la intento sacar y la mamá me mira con ojos así de maldad pura. Es algo súper lámpara. Y si me pasa normal, no en los sueños, no con alcohol, ni con nada, o sea, me pasa normal. Así como que en el baño del centro comercial. Sí, exacto. Y siempre siento que tengo como una versión mala mía que se quiere apoderar de mí y yo no la veo. ¿Eres Géminis? No, soy Tauro. Eres Géminis. La típica man que trata de ganar. Caro mercado. Eres Géminis. Estás ahí. Digo, porque tienen esa doble personalidad. ¿Tú has tenido experiencias paranormales? Sí, por supuesto. Yo tenía una roommate que era súper paranormal. O sea, la man era recontra paranormal. Ella venía de un linaje de brujas. Un saludo para mi amiga Katy. Un saludo para mi amiga Katy. No nos hechices. Todo el mundo la conoce como Campanita. Ok. Ya. La conocen como Campanita porque la man trabaja en el mundo de la producción audiovisual y la man hace vestuario y la man hace maquillaje. Todo el mundo la conoce como Campanita porque la man hace 10.000 huevadas. ¿Se acuerdan que Campanita es el A de hacer 10.000 huevadas? Entonces por eso la conocen como Campanita. Pero la man siempre se quedaba trabajando en la madrugada. En las noches. O sea, desde las 12 y media ahí la man era su hora de oficina. Así como, ah, ah, voy a coser. Era noctámbula. Exacto. Muy, muy noctámbula. Entonces a la man le pasaban full huevadas. O sea, a la man se le trepaba el muerto, se desdoblaba. Y le pasaban huevadas y a ella, o sea, a ella la seguían. O sea, entonces tú te levantás y la man, ay, no sabes lo que pasó ayer. Y tú, ¿qué pasó? Así tú poniéndote mantequilla en el pan. Así, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Y la man, sí, 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 en tu cuarto había un señor, no sé qué. Así, tú, ya. Pero ese no era un paranormal. Ese era tu invitado. Lo conociste en Tinder. Aquí nadie pena. Había un señor. ¿Cómo era el señor? Sí, era un fantasma, definitivamente. Sí, es el papá de mi amiga, sí. Mi amiga se fue a Orlando y entonces yo le dije al señor que venga a recoger unas cosas de mi amiga. Pero yo le dije, aquí está, pues, lo paranormal. Aquí está tu fantasma. Aquí está tu fantasma. Estás así. Yo no he tenido mucha experiencia con lo paranormal. Con señores. Ah, ya, perdón. Ey, perdón, perdón. Pensé que estábamos hablando de historias de terror. No he tenido experiencias paranormales. ¿Nunca te ha pasado algo así que tú digas, esto no lo puedo explicar? Parálisis de sueño, sí. Sí, parálisis de sueño he tenido. Horrible, 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 horrible. Que tú estás así, tú estás... Sí, que no te puedes mover y tratas de gritar y quieres gritar con toda su fuerza. Es como que... Quieres gritar y para eso estás así. No, no. Impotencia por mí. No he tenido, pero en la casa vieja de mis abuelos penaba a una mujer. ¿Ya? Tengo entendido que era un espíritu bueno. No molestaba, no... Nunca escuchaba... Ayudaba a limpiar. Sí, era muy bueno, la verdad. Espantaba a los ladrones. Pero sí, tengo entendido que era un espíritu bueno. No hacía mucha vaina. Sí, hay espíritus buenos y espíritus malos, es verdad. Y espíritus malos. No he tenido el gusto... No, no, porque... El susto. El susto. De toparme con un espíritu malo todavía. ¡Chan, chan, chan! Y me estoy de noche y me penan. De ley, hoy día para andar hablando de estas huevas. De ley. Porque yo soy súper miedosa. Por eso cuando este mando dijo, vamos a jugar la hueva. Y yo así... Sí, sí, qué chévere. Pero adentro me era como, mierda, ya no quiero ir. ¿Por qué tengo el pelo lago? ¿Por qué? No, no, no. Yo soy súper... Yo soy la persona más miedosa del mundo. Te lo juro. O sea, ni siquiera puedes ver películas de terror. Sí, verdad, ¿no? En fin de semana intenté ver una película de terror que fue Annabelle y no pude. O sea, simplemente... Annabelle la versión 15, pues, ¿no? Porque ya... No, era la tercera. La tercera. Annabelle el regreso a casa una huevada así. Pero no, yo no puedo. Era horrible ir a ver películas de miedo de tus amigas. Y después, puta, anda al baño. Y después duerme, pues. Dormir. Y la amiga se te ruqueaba primerito. Sí. Tu amiga era la que tú... Exactamente. Y tú, manecón, despiértate. Y la manqué, ya, ruqueate. Y tú... Y peor en casa ajena, que es cuando más tú dices mierda. No sé, en mi casa. Y aquí en casa ajena no sabes si es espíritu bueno o malo. Y ese día los papás son los que dicen, las vamos a dejar solas, chicas, para que tengan su espacio. Y se fueron. No, 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 no. Y tú estás con tu amiga sola. ¿Qué de su señora? Y tú ves al perro así. ¿Y tú? ¿A quién estás ladrando? ¿A quién le ladras? ¿A quién? No, no, ya, ya, ya. Y tú despiertas a tu amiga y tu amiga. No, ese man siempre es así. Ajá. Suena cebuya. Y el man así prácticamente le grita. Fatama, fatama, guau, guau. Así. Y siempre es un chihuahua. Bueno, yo quiero aprovechar, hablando del tema de las historias de terror, a ver si yo me llevo otro celular nuevo. Quiero escuchar sus historias de terror, no paranormales, en vida. Y vamos a hablar en categoría citas. ¿Tienes una historia de terror de una cita que hayas ido? Uy, sí. Puta madre. De ley, pues. Obviamente me da full vergüenza contarla, pero es la única que yo digo, qué asco. O sea, nunca más en mi vida. Pero, ¿es de aquí o de allá? De aquí. O sea, pasó aquí en Guayaquil. Igual si quieres no des detalles para no quemar. Claro, no. Vamos a hacerlo discreto. Vamos a hacerlo discreto. Es que yo digo, voy a ser súper discreta. Paga, solo le voy a soltar la sopa. Yo no voy a estar así. Esta es la foto. Mira, este es el chico. Se llama así. Este es el apellido. No, pero a ver, la peor cita que he tenido fue cuando una vez un chico me dijo, te invito a comer. Y yo, primero, era foránea. Tenía poca plata. Entonces, que me invitaran a comer era como, tío. Lo logré. Comida gratis. Porque yo ahí sí era bien arrastrada. Pero no arrastrada porque tenía que limitarme por la universidad, por la comida. Supervivencia estratégica. Típica foránea. O sea, toda foránea ha vivido por eso. Yo comía atún, full atún, porque ya, pues era lo más barato. Entonces, yo dije, bien, comida gratis. Me emocioné full. Me arreglé bonita. Me planché el velo. Acabas ya regalado. No se le miré bien. Claro. Entonces, ya pues, bajo. Y era un man. Primero que era un man. No sé si puedo decir malas palabras. Sí. Un man de averga. Un man de averga. O sea, el peor hijo de puta con el que salí de mi vida. Cumplí algún estereotipo. Era futbolista. Primero que cuando... Super Black Swan, maricón. Del Vita, del Vajinón. No sé si puedo decir malas palabras. ¿Qué me pasa eso? Un man de averga. Un man de averga. Un man de averga. Pero averga de negro. Pues así, ¿sabes? Así, grandota. Te lo juro. Bueno, el man, tras que besaba, de la mierda. Porque el man era súper baboso. Entonces, cuando me besaba, como... No. O sea, antes de la cena hubo beso. Hubo beso. Ya, pues el man tenía que descontar, pues... No, y aparte, imagínate, después de la cena beso con cebolla, con cilantro. Claro, el man solo me quería para lo que tú ya sabes. El man solo me quería para lo que tú ya sabes. Claro. Uy, no, qué vergüenza contar estas cosas. Bienvenida a nuestro mundo. Bueno, entonces, el man... Perdón, no te hemos presentado a las esclusas. Ah, hola, chicos. Esas risas desenfrenadas que escuchas... Son las esclusas, sí. Esta es nuestra actividad paranormal. Ya no, Robert, Andrés, damas y caballeros. Desde el más allá. Esas sí son las risas desde el más allá. Al más acá. Eso es el más allá. O sea, que quizás yo creo que... Un poquito más allá. ¿Será que...? Sí. No le llega la luz. No han pagado la planilla. Entonces, bueno... Besabas feo. Ya, besabas... Baboso. Tú dijiste escena gratis, ya, no importa. Claro, yo dije... O sea, tú dijiste baba de caracol. El man era medio aniñadito. Entonces, yo dije, el man me va a llevar a un lugar aniñado a comer. O sea, lugares que yo jamás en mi vida podría pagar. Ya, pues, yo bajé al carro. Al capi, así. El man me esperaba en su carro. Porque el man también se tiraba a que era guapísimo y era asqueroso. Son los típicos que manejan así con un brazo. Sí, el man típico que me decía, mira, mira esta foto. Esa ropa me costó mil quinientos. Y este pantalón así. Oh, mira, yo me voy a hacer esta chica, me voy a hacer esta chica, la otra. Como que a las más guapas de tu ciudad yo me las he vacilado. O sea, el man era un sobrado de mierda. Y yo así como... Ya, cállate, mamá. Ya, a lo que vine, a lo que vine. Ya, a la comida. A lo que vine. Yo quiero comer. Ya, mijo, mijo, ya, ya. Quiero comer. Entonces, me trepo al carro. Tírate unas papas, alguna huevada. Me trepo al carro. Y el man así súper como... Hola, ¿cómo estás? Porque el man hablaba súper como tirana. Era de Manaví, el hijoputa, pero vivía aquí en Guayaquil. Ay, no. Y ya pues... Mal foráneo. Vamos, vamos. Mal foráneo. Mal foráneo. Sí, es porque el man le ha tirado a la gran huevada, la verdad. Por la familia. Porque en Bahía hay gente que se cree la gran huevada. Es verdad, sobre todo en Bahía. En Bahía, como es súper pequeño, conoces a todo el mundo. Entonces está lo de la clase alta, que son las gran huevadas, que se creen Dios. La divina pomada. La clase media, que podría ser yo. Y la gente normal, ya. ¿Ustedes me entienden? El man era el tirado, el de la clase alta. Sí, yes, yes. Íbamos... Simón, Simón. Simón, Simón. La güey dice que es Simón. Íbamos en el carro. Íbamos en el carro y yo vi que íbamos por un lugar medio... Medio lámpara. Te llevaron a Mapasinghe. No sé si era Mapasinghe. Me llevaron a ese motel que queda por... Cuando vas a subir esa loma, donde fuimos... Que tú me dijiste, aquí viene una tienda... La manzanita, no. El Royalton, no. No, no, no. La manzanita es éxtasis. Creo que era en éxtasis. El éxtasis. Ok, pero eso también es Mapasinghe. Bueno. Entonces yo no conocía mucho Guayaquil para ese entonces. Entonces yo decía, qué raro un restaurante por acá. Se ve como media... Se ve como lámpara esta zona. Pero dije, bueno, capaz está refundido el restaurante. Cuando el hijo de puta se parquea... Se parquea en el... Se abre el garaje del motel. Claro, pues obvio. Y era la primera vez que llegó a un motel. O sea, imagínate. Yo era una persona muy virginal. De verdad, era súper virginal yo. ¿Eso cuánto fue? Era. ¡Guau! No, ahorita sí lo soy. Estuve en mis momentos de grillería. Pero no normal, ¿no? Porque era soltera. Claro, pero obvio. Por ahí en etapas. Obvio. Sí, exacto. Ahorita estoy en etapa más señora del mundo. Soy una señora respetada, sí. Ya soy otra. Chica de bien. Chica de bien. Bueno, entonces se abre el garaje. Y mami dice, bajemos. Y yo le dije, pero me ibas a llevar a comer. No, sí, pues. Sí, pues. A comernos. Sí, pero después. Y yo le dije... No. Baja pilas al chipapa con la trenza ya así. Y yo le dije así, no. Y el man se para, sale el carro y me dice, bueno, si no te quieres bajar o te bajas. Me esperas aquí. ¿Y qué iba a hacer él solo ahí? O sea, era para que yo me bajara. Para que yo me bajara, ya. Y yo le dije... El man se comía el mismo así. Johnny Bravo. Y yo así como, verga, ¿qué hago? Y aparte ahí, para ese entonces yo era bien pendeja. ¿Y esperaste? No, era bien cojuda de que si el man me decía, ay, no te bajes o baja. Yo iba a hacer caso. Porque era estúpida. Era estúpida. Y yo me bajé. Tú dijiste... Ya, ¿por qué me da el carro como estúpida? Sí, pues. No, pues yo me tenía que bajar, obviamente. Entonces me bajé y... ¿Y qué tal las papas en...? No. Es que de ley. Cero, 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 cero. O sea, el man... O sea, en general, no me funcionaba. O sea, a mí me funcionaba si me llevaba a comer. No le funcionaba. Al man no le funcionaba. Pero si no me bajara a comer. Y luego, tampoco me iba a comer. O sea, fue horrible. Fue la peor cita de mi vida. O sea, sin pan ni pedazo. Sin pan ni pedazo. O sea, yo me fui y quedé como estúpida. Y ese día ya en mi casa lloraba porque me sentía miserable. Estabas con hambre. Y me quedé con hambre. ¡No! Y me quedé con hambre. Pues eso fue lo peor. Trágico. Fue horrible. Y ¿sabes qué? Esos son los manes que después dicen... Elba, ella se muere por mí. Obvio. Y yo seguramente que ahorita me van a decir... Esa mamá me la comí. Esa mamá. Me la recontra que comí. Esa mamá. La hice que se bajara del carro. Seguramente eso pasó. Pero lo bueno es que decidí... Dije, ya no. Este güeputa vale tres atados de mierda. Yo no le voy a parar volando a la mente. ¿Qué leí más tardó en llegar al motel que en lo que sucedió ahí? Seguramente. Si más fue la palabrería... Más fue el... Ah, vas a ver lo que te hago. Te voy a hacer esto. O sea, ahí sí sentí... En ese momento sí sentí lo que era fingir. Actriz. Actriz de método. ¿En ese momento tú dijiste...? Y es horrible, es horrible, es horrible. No sé. Luego decidí que no me gustaba estar con los chicos así como que informalmente. Como que... Algo casual, ¿no? Algo casual, no. Yo soy... Yo me enamoro. Cuando yo realmente me enamoro... Sí. Esta es como vi... Sí. Como viví. Te viví. Te viví, te viví, te viví. Mi vida. Yo te comí. Ah, no. Te comí, te comí, te comí. Fino. Elegante. Qué lindo, ¿ah? Fue lindo, fue. Vino como audífono. Y sabes que es súper turro porque... Obvio que es turro que te coman así. Se quedan como esa sensación de... Fue puta, lo hice. Macho alfa. Y no sé qué, en la mierda. Porque yo recuerdo que me quedé en la mierda. Y todo por culpa de... Rafa. Ay, que estaba aquí fuera. Porque él me terminó. Y yo estaba destrozada. Y por eso yo me dejé hacer huevada. O sea, que fue por despeche. Y por eso me dejé hacer huevada de otros hombres. Porque si no, yo seguía metida de cabeza sin casco. Pero bueno, es una historia que ya la superé y la puedo contar, pero... El punto es que... Pero son esas historias de terror que, por ejemplo, tú le vas a contar a tus hijas cuando ellas ya tengan edad. Claro, es decir, no te metas con este tipo de hombres. O sea... No vayas por comida gratis. No vayas por comida gratis. Porque igual la comida... No vale la pena. Mi hijita, yo le doy una cuponera de descuento si quieres para que no vaya por comida gratis. O sea, combo de hamburguesa, lo que sea, yo le preparo. Pero no vaya a comer. Te lo juro que ese día preferí haberme quedado en la casa. Pero hay comida en los moteles que sí es rica. No he tenido el gusto de probar. No has probado nunca. En el Royalton, las papas y las alitas. Yo nunca he ido al Royalton. Realmente no voy a moteles. No te llevo al Royalton. ¿Cómo? A mí una vez me llevaron... ¿Qué es el Royalton? No, sí he escuchado el Royalton. Pero nunca he ido. Nunca he tenido... No, pues no, ya. Después de vivir esta experiencia... No, ya no. Y cuéntame, ¿cuál es tu historia de terror? Porque hay veces, por si acaso, en contexto, cuando aquí contamos estas historias, uno de aquí siempre se lava las manos. Se lava las manos. Así que antes de que pongan en los comentarios, Adrián se hizo loco. Adrián no contó. Quiero saber tu historia. Cero paranormal. Full normal. Mi historia no es muy normal. Pero sí es de terror. Es de terror. Es bien de terror. Primero, porque era con un profesor de una universidad. Pero era tu profesor. No, no era mi profesor. Ah, ya, ok. Esa era su profesión. Era un profesor de una universidad. Una universidad que queda por ahí, por el malecón del salado. Una universidad que es así como tú sabes, ¿no? Que es como... Entonces, un profesor de ahí. Era un profesor de filosofía. Típico. Esos son los que buscan típicos. Eso es típico. Obvio. Y el profesor de filosofía, yo pensé que... O sea, nos callamos bien y todo. Bacán. Yo dije, bacán. Ajá. En el carro. Y de repente vi que el man ya estaba cogiendo unas calles así como de... Ajá. Ajá. ¿Sabes? Cuando ya comienzas a ver mapasín. Ya. Sí, sí. Ya comienzas a ver los negocios. Ya comienzas... La calle del amor. Exacto. Y yo sentí que estaba entrando un motel cuando me dijeron, ¿me puedes hacer un favor? Y yo, sí. Te puedes agachar. Ve. Y me agachó así, pero así. Y yo, sí. Pero como puerca, o sea... Oye, eso es quedar como... Que ni te vea el guardia del motel. Que no me vea nadie. Y yo dije... Yo, cuando ya estaba agachado, ¿no? Y dije, pero qué raro. El guardia no debe pensar que el man se viene a correr la paja. Claro. Yo pensaría eso. O sea, el man... ¿Qué piensa? Que si el man llega solito así como... Hola, ¿cómo está? Que en mi casa no me dejan. No sé. O sea, como... Yo creo que el guardia debe haber visto todas las permutaciones habidas y por ahora. O sea, ha visto... Todas las variaciones posibles. Hombre, mujer. Hombre, hombre. Mujer, mujer. Hombre, mujer y mujer. Gente. Claro, obvio. Grupo. Gente que va a estudiar, ¿sabes? O sea... O sea... Grupos de estudio. O sea... Me escondieron. Y me escondieron. Y ya cuando entré... Cuando ya entras al garaje, ¿no? Del hotel, ¿no? Del motel. Y ahí me dice... Ya, ya. Me dice... Ya, ya te puedes levantar. Y yo... Ah... Ok, ok, ya. Y ahí me llevaron al cuarto del motel. Y dije... Bueno, ya que estamos aquí... Y aquí hay que aprovechar la situación, ¿no? Para qué se va a desperdiciar, claro. A ver, como diría Descartes. Y el man se puso filosófico. Y el man, claro, pues se puso filosófico. Así como que ser o no ser, así, ¿no? Y yo, todo depende, pues, también, ¿no? Todo depende del lugar, como dice la canción. Yo solo sé que nada sé. Exacto. ¡Cling! Y no, y realmente no sabía nada. No sabía nada. No sabía ni verga. El man así, porque el man le pasó... O sea, que se quede enseñando nomás filosofía, porque enseñar otras cosas no le va bien. El man en la cama, ¿no? Así como, haz lo tuyo. Y yo, en el tubo. Y yo, qué bacán, porque... O sea, ¿sabes? El Royalton tiene... Tiene el tubo, el tubo de acá. Tiene el tubo, tiene el asiento que parece como zapatos. Esto que es así. Ya tiene espejos en el techo. Así como tenemos ahora... Como tenemos esta cámara. La nueva cámara. Ah, esa es nueva. Así es. Es para jugar la Ouija y yo también. Es para ver si nos quiero pisar el Royalton. Solo que cuando... Bueno, entonces... En ese momento jugaron con la Ouija, pero conmigo. O sea, yo era... Puta. Jugaron contigo. En ese momento el man era como... Ah, sí, que no sé qué. Y yo... Ah, ya. A ver, pues entonces yo cogí en el tubo, hice un gajo de cosas, no sé qué. Y yo ya cuando me le iba a trepar encima al man, pues no. Porque era la fantasía profesor-alumno. Miau. Entonces yo así como que... Ay, profe. La típica. Ay, profe, pero es que no sé qué. ¿En serio le decías, profe? Yo en ese momento era como que... Había roles. Había juegos de roles. Me gusta. Correcto. Entonces yo era como... Ay, profe, no sé qué. Y el man así como que... Ah, sí, alumno, no sé qué. A ver, yo hice esto, pero así... Y... ¡Pla! Pero así, así, pero así. ¿Se hizo caca? En ese... No, no, no. Yo bajé así. Bajé el cierre, le bajé el pantalón, así. Y el man... Decepción. ¿Decepción? Sí. Bajé. Y yo dije, por favor, que sea de sangre, 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 por favor, que sea de sangre. Y sí era de sangre, pero no tenía mucha sangre. Lo peor es que fue así, dos segundos. O sea, fue así como que el man... Y ya. Y obviamente, ¿qué es lo que pasó? Me echó la culpa. Y me dijo, es tu culpa. Oye, esa es la típica. Es tu culpa. Es la típica. ¿Sabes qué? Sería incluso mejor que te digan... Oye, eso me parece lo más estúpido del mundo. Es que nunca me he pasado con nadie más solo contigo. Eres tú la que me provoca esto. Y yo decía, no te la verga, ¿qué me vas a decir que tú solo porque yo soy el problema? No te la veo. A ver, después sí. Se levantó el fantasma. Eso sí se levanta. Este sí se pone tieso. ¿Por qué siempre hacen eso? O sea, me parece estar estúpido. Qué falta de responsabilidad afectiva. Acéptalo. Que valiste ver que ya. No pasa nada. O sea, acepta que... Sí, que eres tú el problema y ya está. Y ya está. El problema eres tú. Sí. No, pero siempre el problema es uno. Que uno lo hace muy rico. Sí, no sé. Uno lo hace... Es como... No, es que no. Es que no sé qué haces tú. Es impresionante. Solo es contigo. ¿Qué me pasa? Solo es contigo. Y yo me puedo pensar, ¿y qué he hecho? Lo que pasa es que tú le preguntas a alguien más que ha estado con este man y te dicen, ¡Ah, sí! Ese man es así. ¡Ese surro! ¡Ah, ese man es así! ¡Es de una! Sí, ya... Y ya. ¿Sabes qué? Existen malas reputaciones. Existe la reputación de boba. Existe la reputación de malvada. Pero imagínate tener esa reputación de tu riflay. Sí, eso sí. ¿Qué será ser hombre? Y que hables tanta, como que te pongas en esa posición de, yo soy eso, ¿no? Y luego vengas y la calles. Mamá, yo soy un fuckboy. Y quedes así. Porque obviamente uno le cuenta a sus amigas, le cuenta a todo el mundo, y la información se dispara. Y la información... Y tú quedas como puerco. Ahí está. Qué pena ser hombre. Y ahí lo peor es que uno queda como, yo hago bien los deberes, pues, ¿no? Tú dices, yo hago bien los deberes por eso. Y yo contaré tu versión. Y a mí sí me pasa... Contaré la versión en la que yo hago las huevas bien. He visto en redes, para personas, que es como que la montan de... Del machote. Y yo sé los chimes. Entonces es como que... Sí. Y sobre todo me ha pasado... Di todo lo que quieras, pero yo sé la verdad. Eso es turro. Eso es turro. Por eso es mejor quedarse callado. Y andar hablando y hablando. Que no haya ninguna clase de... Sí, es mejor quedarse callado. Solo quédate callado y ya. Y ya. Demuéstralo. Creo que es señal. El que mucho habla... Sí. Poco abarca. Poco demuestra en este caso. Ah, bueno. ¿Y tú? Mi historia de terror. Creo que ya la conté aquí una vez. En un piloto. Esos que nunca salieron al aire. Bueno, aprovecha que estás aquí. De esos capítulos que nunca salieron. Esos archivos X. Mi historia de terror. No fue en un hotel. No fue algo así loco. Pero es que el terror era él. El terror no era su desempeño. El terror era lo que pasaba aquí. Yo conozco a este chico en un rave. Pésimo lugar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? A ver, pero que me lo digan en la cara. Las esclusas hablaron. Las esclusas hablaron. Carolina está ofendida. Bueno. Conozco a este chico en un rave. Pésimo lugar para conocer a él. Es verdad. Es correcto. Sí. Yo nunca vi un rave. No. No te pierdas mucho. ¿Nunca has ido a Lost Beach? Nunca vi a Montañita. ¿Qué? Ahí sí ya te fue. Soy un fracaso como joven adolescente. Hay que llevar a él a Montañita. Todavía no es tarde para ir. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Mira la cara. Bueno, yo sí fui a Montañita por primera vez a los 17 años. Ahí sí. Yo soy ferrada de colegio. Bueno. Conozco a ese chico en un rave. ¿Ok? Pésima idea. No entiendo por qué ignoré las señales. El man me decía. Primera señal. Como que. Ah, tú eres algo para fulano. Esa man está loca de la cabeza. Como que era ese man que hablaba feo de las mujeres. Ay, no. Qué huevada. Bueno. Y un día, él me escribe. Yo estaba en la casa de mis amigos. Y me escribe y me dice. Tipo, era martes. Me acuerdo hasta el día de la semana. Era un martes. Pero me acuerdo que no había mucha cosa abierta. No era plan de fin de semana. El man me escribe. Para salir. Veámonos. Que sí, que no. Vamos a comer algo. Una pizzita. Una pizzita. Una hamburguesita. Y bueno. Y yo le pongo. Hey, ¿cómo vas? Dale, chévere, sí. Y me mando una foto. De esas que se abre una sola vez. Uno. ¿Tú qué piensas? Cuando te mandan una foto que se abre una sola vez. Eso es un pack. Picante, picante, picante. Eso es un pack, claro. Y yo estaba con mis amigos. Entonces. Te mandó el ají. Y en lugar de yo. O sea. Yo me escondí. Pues yo no le iba a enseñar a nadie. Yo soy una chica respetuosa. Entonces yo me escondo. Así como que. Puta, pero respetuosa. Repetuosa, mi amor. Y a lo que abro la foto de que se abre una vez. Yo te juro que hubiera preferido que sean. Un nude feo, incluso. O sea, eso hubiera sido mejor. Era una foto como que del piso. Fajos de billetes. Y puso. Hoy pagaron. Hoy pagaron. Y yo no sabía cómo reaccionar. Yo no sabía cómo decirle en palabras. Como que. ¿Y eso qué significaba? Como que andaba platudo, pues. Como que me quedé a ese cara a pasear porque andaba platudo. Y no sabía cómo decirle bastardo de mierda. Y tú como prepago. Así, mi hija. Hoy pagaron. Hoy pagaron. Y yo solo le dije. Así que hoy pagas tú. Y le digo. Bueno, pues tú invitas. Ok. Hoy pagaron. Andas platudo. Andas que presumes fajos. Tú invitas la comida. Y el man me dice. No, es que mira. Es que tengo que reinvertir. Porque no es que era como que. No, puede decir que esa plata no es mía. Tengo que reinvertir esta plata. Que sí, que no. Vamos. Y me puso en esas palabras. Jafana, jafana. No. ¿Qué es eso? Miti, miti. ¿Qué es eso? Vamos, miti, miti. Ah, arrastrado el man. Y yo, a ver, aquí va mi error. Yo ahí tuve que haber dicho. ¿Sabes qué? Se me está muriendo un gatito afuera. Mi perrito acaba de vomitar. Mi mamá me armó un drama. No, no, no. Y yo pensé. Si es que yo cancelo. Luego de que él me haya dicho para ir miti, miti. Seguramente yo quedo como una interesada. Sí. Que solo voy a salir por la comida, la, la, la. Y yo, en mi error pendejo, le digo. Sí, dale, dale. Vamos a comer. Y el man me dice. Me empieza a decir. Yo tengo ganas de. Insértate. Tres restaurantes bien caros. Tengo ganas de tal, tal, tal. Y mi mente yo decía. Este man es capaz de pedirse el gran festín. Yo pedirme una entrada. Y hacer que vayamos miti, miti. Chuta. No. ¿Y qué pasó? Recoge. Pero todo eso me recogió tardísimo. O sea, tipo tarado que se respeta. Ni siquiera llega a la hora que los restaurantes están abiertos. El man quería ir, creo que, a restaurante de sushi, fufufafá. Ya estaba cerradísimo. Ya los meseros ya en sus casas. Todo el mundo ya se había ido. Yo le digo, mira. En la gasolinera te invito. Le dije. Tenemos tres opciones. Le dije, tenemos tres opciones. La listo. McDonald's o los sacos del gordo. Es lo único que había abierto hasta ahora. Verdad. Y me dice, vámonos a los sacos del gordo. Yo, dale, vámonos a los sacos del gordo. Llegamos. Yo, fiel consumidora. O sea, yo me sé todos los combos. ¿Cuánto cuestan? Y yo dije, mira, los sacos del gordo. Yo con seis dólares como. No hay problema. El man llega y empieza a ver el menú. Había una fila enorme, lugar repleto. Y enfrente de todo el mundo me dice. Ve. Aquí todo está bien barato. Tú pídete tranquila. Que aquí yo sí te invito. Y yo. Ve. Como puerca barata. Qué horrible. Yo con mi billetera en la mano. Pues le dije, no te preocupes. Dije, no. Muchas gracias. Igual. Yo traje mi tarjeta. Traje mi tarjeta. Dividamos. Yo lo mío. Tú lo tuyo. Y el man, no, no, no. Déjame invitarte. Me dice. Y yo, ya, ok. Claro, pues ahí sí, le he arrastrado o le invita. Porque es un puto ofertón. Exactamente. Pilla lo que quieras. Yo por lo general me pido la orden de cinco taquitos. Y dije, como, este hijueputa me va a invitar. Me pido tres. Me pedí incluso menos. Yo dije, no importa. Me voy a una tostada con un aguacate en mi casa. Se acabó. Qué triste. Tristísimo. Qué triste. Ya, bueno. Me pido los tres tacos. No sé. El man claramente se pide el festín. O sea, el man. Llega la comida. Para todo ese man quería tomar foto. Como que, wow, provechito. Y en lugar de tomar la foto así. Vamos, que tú eres yo. Hace así. Como que quería tomar a toda la mesa y mi careta. Y yo, no, 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 no. Le digo, no, no, no. No puedes tomar una foto mía. No puedes subirla. Porque, chuta, imagínate. O sea, mi prima te sigue ahí en Instagram. Y es el cumpleaños. Yo me inventé. Ningún pariente mío cumpleaños ese día. Yo le dije, mi tía cumpleaños. Mi cumpleaños, imagínate que de lo último que yo me la saqué para salir contigo. Yo dando la importancia. Como que yo le mentí a mi familia por verte. Pero eso es para que no me queme. Y yo le dije, imagínate, me metí en un problemón. Que se enteren que yo estoy aquí en los tacos del gordo cuando es el cumpleaños de mi tía. Ya, ok, ya pasa todo. Comemos. Él come su festín. Yo como mis tres taquitos. Se me quedaron en la muela. Es que son un chiquitito. Obviamente se me quedan en la muela. Ya, yo me quería morir. Llega la cuenta. Hasta la fecha me acuerdo cuánto es. ¿Cuánto? 20 con 60. Ah, con 60. Con 60. Porque esos 60 centavos son los que hacen la diferencia en esa historia de terror. No. Ve la cuenta. Hay más terror que esto. No puedo. Ras, suena el velcro de su billetera. Ras abre la billetera y me dice, ¿tienes 60 centavos? Y yo cojo mi billetera, abro el monedero y le digo, no tengo monedas, pero no te preocupes. Dividamos, yo pago lo mío, tú pagas lo tuyo, todo bien. Y le mandan, no, pues yo te quería invitar. ¿Qué pasa? Ya me tengo que ir al carro. Y se para para ir al carro que estaba al lado. No es que estaba en Río Centro del Dorado. ¿Ya? Ya. No, no, no. Al lado. Veíamos el carro desde donde estábamos. Ya, pues ya me paro. Y se para. Y dice, eso me pasa por salir con chiras. Todo el restaurante se viró así. ¿Qué? Y yo. No. A ver, yo no me ofendí porque yo sé mi realidad, porque yo sé quién soy, sé mi valor, pero solo fue un, fue un vergüenza ajena que yo sentí. Obvio. Yo quería. Yo sé que soy chira. Yo sé que soy chira, ya. Yo sé, yo lo sé. No tienes que repetírmelo. Yo sé, yo sé que soy, que no soy, no tengo que demostrárselo a nadie, pero me dio una vergüenza ajena. Como de, ¿en qué chucha me metí? ¿Con quién chucha estoy? No, y para todo esto, qué osadía después de sonar el ra del velcro a su billetera a andarme acusando a mí por no tener 60 centavos. Por chilo. Velcro de billetera. O sea, eso de Leira billetera de Superman. No, y el tipo vestido de lo último. Sí, sí, el velcro está como raro esa billetera. No, es como billetera de niños, ¿no? Billetera de niños. A ver, él es un niño de 29 años, pero es un niño. Con su billetera de Hey Arnold, así su billetera. De Hot Wheels. Pero bueno. Se la ganó en la matinee. Él se dio cuenta que a mí me dio cringe, porque estaba así, ya como... Se dio cringe. Ajá, me cringeó. Y después me dice, vamos, te invito a un postre. ¡Oh! Pero el man pagó la cuenta. Pagó la cuenta. Ya. Por lo menos. Eso lo desfinanció tres quincenas más, me imagino. Vamos a la gasolinera, al postre. Y se baja y me dice, estaba por mí. Y se baja y saca unas gomitas ácidas, esos gusanitos ácidos y tres huevaditas más. Así unos M&M's. Y me dice, me ha salido cara, tú. ¡Ja! No, ya no me lo saco el gordo y comprame caramelos en la gasolinera. El pobre triste hijueputa que me acusó de chira, me dijo que le salí cara. ¡Chuta! Y yo así. Todo se va a la mierda porque yo cometo un error. Yo llego a mi casa después de tener la peor cita de mi vida y pongo en close friends. Tuve la peor cita que he tenido, dos likes y el chisme va con nombre. Un momento, mis dos amigas pusieron like. Las dos amigas que tengo. Yo también, hubiera sido amiga y hubiera hecho like. De uno, pero yo quiero saber este chisme. No me puse a pensar que alguien me podía quemar. Y alguien me quemó. Entonces yo cuento esto con nombre, no con apellido, con nombre. Pero es un nombre que no mucha gente tiene. Entonces dije el nombre y dijeron, ¡ay, es fulano! Y le mandan el video donde yo lo hago pedazos. Y yo me reía. Pero bien hecho. Bien hecho. Arrastrado. El tipo, me lo encuentro después en otro rave. Yo ya sé que si me lo quiero topar, ya sé a dónde ir. Me lo encuentro en otro rave. Y el man estaba con gente que yo conocía. Entonces yo empiezo a saludar al grupo. Hola, hola. Y cuando me toca él, me va a hacer así. Ridículo. El man no te volvió a escribir desde que terminé la cita. No, no, no. Por si acaso, Elvita me escribió hace dos semanas. Eso fue hace más de un año. Hace más de un año. Han pasado años. Han pasado años. Y él tiene un amigo que vive en mi urbanización. Entonces él cada vez que va a visitar a su amigo, hasta la fecha, porque te digo, la última vez que pasó esto fue hace semana y media, se parquea afuera de mi casa, toma foto de mi casa y me pone, saca algo, estoy aquí, jaja. ¿A qué se refiere con algo? ¿Qué tengo que sacar? No sé, pues, si eres chira. Tan chira soy que la voy a sacar. Tan chira soy que la voy a poder dar. Lo que podría sacar es un monedero para que te dé algo. Le puedo dar un monedero, pero no debe él, creo. 60 centavos le puedes dar. Los 60 centavos que le debería. Eso le debería dar la siguiente vez, 60 centavos. Y yo así como, me sigue escribiendo y se sigue parqueando afuera de mi casa. Y hace unos meses me mandó un screenshot de él que había mandado en más de una ocasión. Salía como que enero 10, febrero 2, marzo 18. Así, él parado afuera de mi casa. Y que las había como que eliminado. Qué psicópata, hermano. Y aparte Chiro, no. Psicópata Chiro, se viste feo, tiene problemas mentales. En serio te digo, más le temo a los vivos. Me encanta. Sí. Me encanta que, Carito, creo que este ha sido como el man número 4 que quema en este programa. Ha quemado, ha quemado food. Carito, es de terror. Es de terror. Yo me siento Taylor Swift. Así que no me hagan cagadas porque aquí las pagan. Aquí las pagan, es verdad. Aquí en Caritas de Eras Tour. Aquí tú puedes ser. Yo sí los cuento. Pero ¿saben qué? Le estoy haciendo un favor a otra mujer. A las otras chicas, es verdad. Este chico ya va a saber cómo comportarse. Ya va a saber que entre abrir una billetera de velcro, mejor lleva tu billetera de 20 en el bolsillo. Ok, no tienes que cambiar la billetera si eso te va a financiar, amigo. Pero llévalo en tu bolsillo. Y aparte me parece de lo último que el man diga mitad y mitad. O sea, puede ser que allá fluya eso y que tú ya sabes que, yo pongo en la mitad, pero allá en el restaurante. No que te lo digas desde allá como que, ay, mira, tú mitad y mitad y luego vas al restaurante y el man, no, yo te pago ahora porque son 20 dólares solamente, me explico. O sea, de ahí tú dices, ya, chao, o sea, ni más con arrastrados. Lo puedes tener como sea, lo puedes hacer como sea. O sea, pero no, este tipo en su falla, en su falla mecánica que tiene en este cerebro modesto que tiene, él piensa que me sigue escribiendo y que algún día me va a decir, estoy fuera de tu casa, saca algo. Y el man, ya salgo, jamás. Pero el man era tirado niñadito o era un chico normal. No era normal, evidentemente no era normal. Hay cosas que yo me reservo a veces en este programa que digo, con esta me cancelan, con esta me cancelan, la voy a lanzar. O sea, es el típico man que, como tiene amigos aniñados, ya, 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 ahí nomás ya voy oliendo de qué Ciudadela puede ser, ya, del menemérito cuerpo de bomberos para allá. Entonces, atinaste. Así que sí, sí, no tengo mucho que decir y yo jamás le hubiera dicho algo a él. O sea, es más, yo nunca le dije, tú me pareces a estar por, no, no, obvio, pero. Es que si hay cita, esa es una cita de terror. De espanto, de espanto, tú no sabes dónde meterte cuando te pasan esas cosas. Cuando tú estás en la cita y tú dices, ¿cómo me voy de esta cita? Cuando ya estás en la cita y tú dices, ¿cómo me saco? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me la saco de esta cita? O sea, ¿cómo me desaparezco? ¿Qué hago? Y porque el man está en su papayalo, o sea, tú lo dejas al man como. El man quería subir fotos conmigo comiendo un taco, pues lo mato. Imagínate quemarme, o sea, que te pongan, o sea, que me, que me, que me, que digan. Me salió cara esta cita. Y yo con un taco de 50 centavos así. Chorreando aquí en boca. Carito salió carita. Imagínense, cuando se lee el capítulo de la quinceañera, el man dijo, ja, ja, lo sé. A ver. Sí, no. O sea, en conclusión, tú sales cara. Salir contigo es caro. Es caro. Es caro. O sea, 20 dólares es full. Carito sale caro. Carito sale caro, sí. Carito sale caro. Sí, no. Es muy cara, sí. Sí. Esa es mi historia de terror. Esa chipapa de ahí, de las carretas. De los tacos del gordo. Pero carísimo. O sea, los tacos del gordo, tú sabes que son, esto es taco y esto es salsa, pues, brother. O sea, tú coges y le metes, pero tú sales. Es más salsa que taco, porque esos son chiquititos. No, yo, yo. Tú salseas, pues, esos tacos, o sea. Y gracias a la salsa te puedes comer ese taco. Sí, mo. Pero para el man. No, es que a mí lo que me da risa es que, ok, me puedes decir como que, ah, ¿cómo que no tiene 60 centavos? Pero es el mismo tipo que me mandó una foto de fajo de billetes hora y media antes. Y yo decía, y esos billetes no están en tu billetera de velcro. Qué terrible que te manden fajo de billete. Me mandó foto de plata. Eso es lo más bajo que me ha pasado en la vida. Como el que le pagaron la mesada, sí. Me encanta contar esa historia. Siempre la cuento cuando. Me doy cuenta. Me doy cuenta que te encanta. Me encanta contarla. Me encanta contarla porque, no sé, le estoy haciendo un favor a chicas que vayan a salir con él en el futuro. A madres de familia que están criando a sus hijos para que vean cómo, cómo, qué no hacer. Oye, pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que, o sea, aquí en Guayaquil yo no he salido mucho porque soy una persona antisocial. De verdad. A social. Bueno, yo no salgo. Bueno, yo no salgo mucho. Antisocial creo que son los presos. Antisocial son los presos, creo. Bueno, soy las dos cosas. Pero me doy cuenta que aquí los pelados samos son demasiado ridículos. O sea, yo no he salido mucho y no los he analizado. Bueno, pero los peladitos aquí en Guayaquil en general. Ese man es pelado de aule, maricón. Son bien como lamparocitos. Pelados al litre, ¿verdad? Porque los conozco, pero los de Manaví, como son los lamparosos de Manaví. Ah, esos de ley vienen con camionetas gigantes, ¿verdad? Simón, y del papá y todo por acá. Mientras más grande la camioneta. Claro, pues la camioneta tiene que ser. Mientras más grande la camioneta. La Ford 150. Así, pero es verdad. Y tú. Sabroso. Guau, sí me gusta la comida gourmet. Sí. Sí, es verdad. Si hay citas de terror. Lo peor es que después de esas citas de terror uno dice, ya no quiero salir, ¿sabes? Sí, cierro tu ojo. Uno dice, ¿sabes qué? Ya, gracias, muchas gracias. O sea, yo quiero contar algo que no le he contado nunca a mis historias y lo quería contar. A ver. Inédito. De infarto. Bueno, porque siempre me... Yo siempre me limito con las cosas que hablo y digo porque no quiero que mi mamá se entere. Espero que mi mamá no vea el video. Es inevitable. Inevitable. Te lo digo yo, que mi mamá me reta cada vez que veo un episodio. Es inevitable. Uf, de todo. ¿A ti te retan? Aquí van a ser un club, yo creo, porque la mamá de Vivi... No, a mí no. Ah, ya. Ellos son artistas. Ellos saben que esto es amor al arte. Sí, mi mamá es una mamá cool. Sí, verdad. She's not a regular mom. She's a cool mom. Así que si piensas que tu mamá te va a retar, te va a retar. Pero ya, el daño está hecho. Cuéntalo. Claro, igual siento que tengo que contarlo porque esta historia es muy graciosa y tiene que ver con un motel. A ver. Aprovechando que tenemos la cámara de motel. Ajá. Ah, claro. Con el espejo. Ok. Yo estaba otra vez como... Con hambre, ¿no? Con hambre, sí. En celo. Estaba en celo por mi pareja actual. Ok. Entonces... Ahí se movió, escuché. Dele, dele que se ve muy... Este hijueputa va a contar esta huevada. ¿Pero qué tengo que contar? Que la cuente, que la cuente. Imagínate, corte, corte, corte. Rafa, no, ya no, nos vamos. No, vámonos. Y yo estaba en modo de que quería la acción. Entonces, primero, era un día lluvioso. De tormenta. Pum, pum, pum. Y este motel quedaba muy lejos de mi ciudad. Esa es la típica día de lluvia. Ajá. Entonces, la verdad es que yo dije, bueno, como... Allá. Como yo estoy en ese trip de que quiero, pues mentí y dije que me iba a tomar cócteles con mis amigos en frente a donde yo vivo. La típica es que vas al cine y llegas con el pelo mojado. Sí, sí, sí. Y se hizo... Estuvimos en el motel, todo bien. Se hizo ya como a las 3 de la mañana. Y mi mamá me estaba llamando. Elba, ¿dónde estás? Ven a la casa, es peligroso. Porque era época de pandemia. No había muchos carros. Ah, ok, ok. No había mucha gente en las calles. Entonces, mi mami le tenía full terror. Elba, ven a la casa rápido. Y yo, sí, 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 ya. Me tengo que ir, me tengo que ir. Sí, mami, sí. Sí, mami, ya. Me tengo que ir, me tengo que ir. Y no nos contestaba ningún taxi. No había taxis por la lluvia, porque era una lluvia torrencial. Se caía el cielo. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué cara hiciste el walk of shame de treparte un taxi y decirle, déjeme ir al motel? Espérate. Ya va la parte interesante. Y yo dije, bueno, tenemos que solucionar, porque yo me tengo que ir a mi casa ahora. No puede ser después ahora, porque mi mami estaba, Elba, ven, 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 ven. Es saldísimo, ven, está lloviendo, ven, ven, ven. Y yo, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Y no había ningún taxi que nos contestara. Pasó media hora, ningún taxi. Respondía, no, niña, que por la lluvia no estamos saliendo. No hay taxi por la lluvia. Y yo, a la mierda. No me puedo quedar a dormir en el motel. Tengo que llegar a mi casa sí o sí. Porque yo ahí no era independiente ni libre. Tenía que igual seguir bajo las reglas de mi mamá. ¿Qué pasa? Que mi novio me dice, ya déjame llamar a mi hermano. Al oñaño, era la mamá la que le contestó. O sea, no, el hermano le contestó y le dijo, no me acuerdo cómo fue que era. El punto es que, el hermano no podía irnos a recoger. Entonces, le contestó la mamá a mi novio. Y le dijo, él le dijo a la mamá como, mami, no, mami. Yo me hubiera bajado con una funda en la cabeza. Mami, lo que pasa es que estoy acá por San Vicente, pasando más allá, ahí a lo que vas llegando, tal. Le giras a la derecha, para no decir, en el motel. Y la mamá, ya, mijito, ya lo vamos a ir a recoger. Me mato siete veces, me reviso, me vuelvo a matar. Él me dice. Tranquilamente sería mi mamá. Mi mamá vino a recoger. Tu mamá sería, ¿qué tal? Necesito un condón, eso sí. Luego. Me mato. Le llevo lubricante, chico. El man, y yo así como que, él estaba llamada y hablando, como que, no, sí, estamos por aquí, pasando más allá. Y yo así, ya, ¿qué te dije? Porque te estaba diciendo, si vienen a vernos. Ya, chao, mami, cuelga. Y yo le dije, ¿hablaste con tu mami? Me dijo, sí, porque, ¿qué más puedo hacer? ¿Quién nos puede venir a recoger? Y yo, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Primero que, la mamá ni siquiera sabía que estábamos juntos, porque ya estábamos separados. Así conociste a tu suegra. No, ya la conocíamos, pero desde antes. Y se enteró que volvieron. Y así se enteró que volvimos. Luego, me dice, mi mamá viene. Y yo le dije, ¿cómo me puedes hacer esto? O sea, ¿cómo yo me voy a presentar nuevamente a tu familia saliendo de un motel como una cualquiera? O sea, no me puede ver así, mi mamá, pero ¿qué puedo hacer? Y a mí el corazón se me salió. Yo hubiera preferido la putiza de mi mamá. De, no llegaste, voy a la cabeza. Es que le tenía tanto miedo a mi mamá que dije, es la única solución. Me toca mamarme la vergüenza de mi vida. Luego, dice, la mamá llegó. Ya, pues ya mamó antes. Y estaba abajo en el garaje, así. Luego, la mamá llegó y el carro estaba afuera de la habitación. ¡Ay, no! Entró a la garita. Yo le dije, por favor, que no entre, que no entre. La mamá. El carro entró. Luego, me quiero matar. Luego. Hola, chicos. ¿Así saliste? ¿Qué fue lo primero que dijiste cuando te subiste al carro? A ver. Se puso ese boxe. Ay, se hubiera puesto el negro que le queda más bonito. Sí, ese tiene hueco. Este chico. Con los Kevin Klain. El calvo Klain. El calvo Klain. Y luego. Ya tú sabes. Era un hotel en el que el garaje se abría así. Las puertas para arriba. Y tú me hiciste así como, yo practicando para mi world tour. Sí, exacto. Yo me sentí brillante, ¿no? Yo sentí que la puerta se abría y yo salía como, Baby, it's you. You're the one I love. Y ya, pues. Y yo salí con una vergüenza. Nunca antes en mi vida he tenido tanta vergüenza. Yo me trepo al carro y estaba el papá y la mamá. ¿Qué? Suegra y suegro. Una reunión familia. Me quiero más. Y lo peor es que yo entré así como. Se me aflojó de los estómagos. Así, con la mascarilla porque era época de pandemia. Y fue como. Bueno, pues esa mascarilla aquí y aquí. Eso iba a ser demasiado poco. Con el forro de almohadas. Según yo, nadie me reconocía. Y era como una chica cualquiera que había estado con él. Entonces yo quería pasar por eso. Como una chica cualquiera que. De San Vicente, por ahí. Entonces yo vine y me senté en el carro. Y dije, buenas noches. Te reconocen a vos, pues. Pero el papá y la mamá, buenas noches. Súper serios. O sea, súper serios. Y yo le dije a Rafa. Puta madre, ¿por qué me haces esta huevada? Y luego viene el que sabemos. O sea, mi novenida. Y le dice al papá. Papi, ¿sí sabes con quién estoy aquí atrás? No. Caretuco. Y yo. Se escucha la risa. Y yo. Y yo así como. Y yo así como. Cállate, madre. Se le lanzó a un al bus porque el ayer solo iba a sacar de problemas. Claro. Y dijo. Desgraciado. Claro. ¿Sí sabes con quién estoy acá atrás? Y el papá. No sé. ¿Con quién? Y Rafa dice. Con el Vita. No. Y el papá estaba así manejando. ¡Mijita! No. ¡Qué felicidad verla! Porque el papá me quiere full. Pero yo nunca pensé. Él lo hizo para salirse de problemas. Pero yo no sé por qué su reacción fue como. Está súper, está súper serio el papá. Siempre como. No puedo. ¡Mijita, Lujita! ¡Qué gusto verla! ¡Qué emocionante! Me abrazó y todo. Y yo así a las 3 de la mañana. Suegro 10 de 10. 10 de 10. Los verdaderos héroes son los suegros. Mi suegro son 10 de 10. La mamá sí estaba como más seria. Pero luego fue como que. ¡Hola, señora Lucina! Sí comió, mijita. Sí, sí comí. Muy bien, la verdad. O sea, evidentemente sí comió. Comí muy bien. Y que salió comida, salió comida. Sí salió bien comidita, ¿no? Sí, la verdad no salí con hambre ese día. Salí con la preocupación y con la peor vergüenza de mi vida. Yo hubiera tenido náuseas tres días seguidos de los nervios. Lo mato. Y luego como que el papá, bueno, y la voy a dejar a su casa. Y me tuvieron que dejar en la esquina como que saliendo de la casa para que mi mami no me pueda ver que yo venía con él en el carro de sus papás porque mi mami lo odiaba a esta persona, lo odiaba con su vida. Entonces no podía saber. Primero que estaba en un motel. Segundo que los papás de él me habían ido a recoger. Y tercero que yo estaba llegando a las 3 de la mañana a mi casa con los papás y él y me dejaban botada por ahí como si yo fuese en la esquina así. Una más. Una más. ¿Va a matar? Exacto, o sea, todo estaba mal. Y yo ese día así... Conozco, conozco. Llegó, pero... Pero yo digo, esas son experiencias que... ¿Y cuando llegaste a tu casa qué te dijo tu mamá? No, yo no le dije... Mami, ya llegué, súper normal. ¿Y qué lugar de cocteles habrías a las 3 de la mañana en pandemia? Bueno, pues... Uno se tiene que inventar. Uno se tiene que inventar. Ajá, pero fue muy... Fue como que la experiencia más heavy que tenía, pero graciosa a la vez, porque los papás se lo tomaron a bien. Me puedo morir. Entonces, desde ahí... Me puedo morir. Desde ahí quedé como... ¡Ay, se ha sido delvita! Me va todo bien. ¡Qué bacán! No quieren que nos deje de regreso, ¿sí? No, no, no. Yo tengo esta tarjeta, mijo, que me gané. Imagínate. Imagínate que ella se la ve así rayada, así... Y usada. ¿En qué habitación estuvieron? Ah, en Imperial, ¿no? Sí, el carro se parqueaba justo saliendo de nuestra habitación. O sea, ni siquiera pudo esperar afuera del motel, sino ahí, parqueado, a... La puerta se abría y yo salía. Eso significa que tu pelado les dijo, estamos en el garaje 32, así... No sé qué pasó ahí. Solo le dije a Rafa, nunca más me vuelvas a hacer esa cosa en tu vida. O sea, no quiero volver a pasar esa vergüenza, porque seguramente mis papás nunca harían eso de que me van a recoger a un motel. Los papás es el porque realmente son súper chi, súper buen trip y me quieren full. Bueno, en ese entonces recién me iban a querer... Es una historia nomás, señora, por si acaso, mamá del Vita. Sí, es ficción, es ficción. Es solo... Es la guija. Sí, es la guija la que me... Está poseída su hija, lo siento mucho. No soy yo. O sea, en esa noche también estuvo bien poseída. Esa noche sí que fue paranormal. Estuvo bien poseída. Y no, pues, y salí con el pelo mojado, o sea... Ah, o sea, con toda la pelita. Claro, con toda la pelita. Y el bajabón chiquito. Con toda la... Con todo, tú sabes, el mute cuando vas a moteliar. A moteliar. O sea, yo me sentía súper como alguien de lo último. Yo me sentía lo último, la verdad. La peor huevada es que cuando te toca quedarte la noche en el motel. Yo nunca me he quedado. ¿Nunca se han quedado la noche en el motel? No. A mí me han dejado ahí porque es como, no, no puedes saber. Chuta. Y que la persona se fue y te dejó ahí. O sea, la típica de, oye, este, voy a la recepción a pagar y no sé qué. Y nunca más regresé. Mentiroso. Mentiroso, mentiroso. Eso sí es una historia de terror. Y dime que esa fue la última cita, ¿no? No me digas que lo volviste a ver después de eso. No, no, no. Ya después ya no lo volví a ver porque el man no quería que lo vuelvan a ver conmigo. Porque el man decía como que es que lo que pasa es que el man decía, tú lo haces todo muy bien, pero es que pasa algo. Y yo, ¿pero qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Y me dice, es que tú eres muy evidente. Y yo como... ¿Y qué quería? ¿Que parezcan primos? Y yo como, ¿cómo que soy muy evidente? Chucha tu madre. Así ya. Y el man, o sea, es que a ti se te nota mucho. Y yo, ah, o sea, este hijo de puta. Quería que yo le haga bien los deberes, pero que no se me note ni un poquito. Me arrechaste. Pobre besis, güey. Entonces le dije, ah, o sea, ¿tú quieres que yo aparte esté contigo que no se note? O sea, que la gente piense que somos panas. Panas. ¿Ya? Que somos panas. Y aparte, que te haga bien los deberes. Te vas a la verga. Y no a la tuya. Y no a esta. Y no a esta de acá. ¡Ah! Chuta. Y el man me dijo... Porque el man decía, no, jajaja, que sí, porque el man era casado. ¡Ay, ya! Chucha, empieza por ahí. Claro, empieza por ahí. Pero yo sí chuta, yo tiro. Ahora todo tiene sentido, que te dejaron botado. Oye, no, y fue muy lámpara porque una vez me encontré con él, él un domingo, domingo familiar, con la esposa y el hijo. ¡Hijo! En el mall. Y el man así, y el man así viéndome de... Cuidado. Me imagina, el man foca, el man más foca del mundo. Y yo... Y el man... Pero así como no me saludan. ¿Y tú, y tú? Y yo... Y yo... ¡Hola! Y él... ¡Hola! ¿Y cómo estás? Y yo lo saludaba así. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, tu esposa! ¡Qué bueno! Y saludando a la esposa. ¡Eras dicho comadre! Y la esposa así, ¡Hola! ¡Uy, qué lindo este chico! Y la esposa me amaba, pero me amaba. ¡Ves, hijo, para variar! Y el man me dice... ¡Ojo! Y el man, eres una huevada, que no sé qué. ¡Ay, te escribió, eres una huevada! Mi esposa te ama. Me dice, oye, qué increíble ese chico. Que no sé qué. Deberías invitarlo más seguido. A mí sí me invitan. Que no le inviten a usted otra cosa, señora. Y yo como... ¡Ay, amiga! Si supiera cuántas cosas tenemos en común. ¡Muchas cosas! Oye, pero siempre pasa de que... ¿De qué son casados? De que los casados les encanta eso. Les encanta... Sí, les encanta esa huevada. He escuchado full... He escuchado. Sí, he escuchado. He escuchado una historia de terror con un casado. Que no pasó nada, por si acaso. No pasó nada. Eso es lo primero que tengo que empezar diciendo. Acá hay un casado. No, no, no. Eso fue hace mucho tiempo. Hablando de casados. Hablando de casados. Las inclusas tendrán historias de terror. Miren, les voy a contar esta historia. Volvió peludo. ¡Aumento el peludo! ¿Pero sí está funcionando? Ah, no se está escuchando nada. Ok. Les voy a contar hasta eso mi historia de terror con un hombre casado. A ver. A ver, les cuento. Estas son verdaderas historias de terror, Samsung. Una amiga. Ajá. Yo sí quiero... Después de los comentarios, todo esa historia de un botelazo. Y la gente se escucha un chat que tiene que ver esta huevada con terror. Una amiga nos llama. Y me dice... Son de afuera. Los dos de ella. Están aquí en Guayaquil. Y los voy a sacar a un bar. Vengan. Como que hagamos un grupo. Y yo... Dale, dale. Vamos. Yo llego. Me siento en la mesa. Una mesa así. Como de unos 10 puestos. Y yo me siento... Yo fui el último en llegar. Entonces el único puesto que quedaba vacío era la cabecera. Y esta persona estaba en la otra cabecera. Y yo sentía los ojos. Zoom, zoom, zoom. El tipo no era feo. No era nada feo. Ah, ya. No era nada feo. Entonces, zoom, 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 zoom. Ojos. La persona que estaba aquí sentada al lado mío se para. No sé si al baño o a comprar otro trago. No sé qué habrá pasado. Y el tipo se para y se viene a sentar aquí al lado mío. Y me empieza a conversar. Y yo... Ay, ya. Bla, bla, bla. Jijiji. Conversando. Es que me están enviando historias de terror. De grupos de WhatsApp. Ajá. Y me están enviando historias de terror. Ok. Bueno. Me empieza a hablar. Que sí, que no. El tipo es coquetísimo. Y empieza... ¿Pero coquetó lo bien o coquetó como la bolsa? Coquetó más. O sea, no. Coquetó que estaba lanzando perros, gatos, todo. Todo lanzó. Y una vez se me dice, ¿y tú qué vas a hacer después? ¿Ah, ya? Ajá. ¿Tú qué vas a hacer después? Le dije, no, nada. Era jueves, creo. No, nada. ¿Qué pasa con los días entre semana contigo, Careto? Nunca sales los fines de semana. Siempre son entre semana. Por sea, casi salgo más entre semana que los fines de semana. Los fines de semana me gusta descansar. Bueno. Bueno. Empieza todo esto. El tipo conversándome. El hermano me decía, yo tengo un departamento en tal lugar. Fufu, fafá. El departamento. Algún nombre en inglés. El edificio. Así tipo... Me invento. En el edificio... Whole View. Una vaina así como que gringa. Ya, bacán. Y yo, ajá, ajá. Y yo pensando que íbamos a ir todos en grupo. De repente, igual la fiesta sigue. Yo me paro. No es que pase todo el tiempo con este man. El man simplemente lanzaba perros. Se me acerca uno y me dice, aléjate. Aléjate de mi amigo. ¿Qué? Aléjate de mi amigo. Y yo le disculpa. Así como que, no. No. No sé de qué me hablas. Aléjate de mi amigo. Y el man me dice, el man está casado. Y la esposa va a tener una hija. Y yo... Ah... Ok. Va a tener una hija la esposa. Y yo le dije, mira, lamentablemente yo... O sea, si es que tú tienes que decirle a alguien que se aleje es a tu amigo. Y si le tienes que decir a alguien que se comporte... Es a tu amigo. Y le dije, si tú tienes un problema, anda y háblalo con él. Yo no sé tu problema. Le dije, yo soy una tipa de 24 años en un bar un jueves. Él es un tipo casado con una esposa embarazada en un bar. Un jueves. El que está fuera de lugar es él, no yo. Y el man me dijo... Toma. Donde piso una pota no es agua y una burra. Pilas. Y se me acerca el otro tipo, el coqueto. Como que, ah, mira, te trajo un trago. Y el otro amigo me dice así. Como que, no me hagas el foco. Y yo... Yo me di cuenta que estaba en una situación comprometedora. Ah, no te vas a la ver. Yo me di cuenta que estaba en una situación comprometedora. Y que... Me tocó... O sea, me empecé a alejar. Yo dije... Este tipo... El otro tenía cara de psicópata. Y el otro era un... Infiel. Entonces, entre el hijo y el psicópata, yo no me quería meter con ninguno de los dos. Y horrible. Pero sí quería el cóctel. ¿El cóctel? Muchas gracias. Gracias. Yo con mi jean tónic. El cóctel sí lo quería. Mi jean tónic. No. X. Y el tipo... Bueno, para todo eso, él ya me había pedido el número. Antes de yo enterarme de... De su estatus. Yo le di mi número. O sea, voy a intercambiar mis números y todo. No. Y el tipo este... El amigo me hacía unas caras horribles. Porque el tipo me decía como... Me empezó como que a decir como que... ¿Cómo a él le afectaría la vida si pillan a su amigo? O si su amigo hacía algo mal, a él lo iba a afectar. Esa era como que un poco la postura del man. Y yo me la termino sacando. Permiso, José delgado. Me la saco. Y mientras yo caminaba el carro, el tipo me escribía, Reina, me abandonas. ¿Por qué? Así. Y yo... Reina. Pregúntale a tu amigo. Chucha tu madre. Les digo, más miedo hay que tenerlo a los vivos que a los muertos. Sí. Eso sí es real. Historias de terror con hombres casados. De que hay... Lo peor es que ahí uno no sabe qué hacer cuando tú eres el fantasma. O sea, cuando tú eres... Y lo peor es que sus manes niegan hasta morir. Pues también tú quedas como la zorra. Con tus amigos, con los amigos de él, con la esposa de él. Y la esposa igual le va a creer al man y va a decir, ay, bueno, mi esposo, sigo con mi esposo y esta man es el último, esta man es la grilla. O la esposa no le va a creer a él, pero igual a ti te va a mandar a la verga porque te va a decir... Ajá, igual la villana serás tú. Pero ¿y? Ajá. Siendo un hombre casado, igual te lo comes. A ver, está además decir que nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Yo me fui y eso... Amiga, yo supe que era casado cuando ya el man hizo... Ahí recién me enteré que era casado. Fue la primera vez que yo he tenido un problema así de... Yo no creía en eso. Yo decía, ay, los hombres casados que van a ser infieles van a buscar a una mujer a la vereda a la 9 de octubre. ¿A la vereda? ¡No! Y fue la primera vez que me había pasado y yo dije... La van a buscar a la vereda en San Borondón. Perdí la fe, perdí la fe y dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante, cada vez que yo salga, tengo que andar viendo manos. O sea, de a ver si tienen anillo o no, pero... O la sombra del anillo, pues. Tú dices que... Porque tú tienes que ver... Los manos se sacan el anillo, pues. De ley. Yo te lo puedo decir porque yo he visto esas manos. Y yo he visto las manos y he visto aquí justo la marquita del anillo. Y lo peor es que a veces, ¿sabes lo que me ha pasado? ¿Qué? Que ya he conocido a la esposa. O sea, que la esposa ya ha sido pana mía y no sabió que ese es el marido. Hasta que ya hay un momento en el que, ay, espérate, que me está llamando mi mujer, que no sé qué, no sé cuánto. Y veo el nombre así y yo... Así como... María, gracias. The other woman. Y yo... ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama tal y tal. Y yo... Fotos con la man. Así como... ¡Feliz cumpleaños, bestie! ¡Bien! ¡Uy! Deberíamos vernos más seguido. Así y yo... Y ahora, ¿cómo le digo a esta man que me comía a su marido? ¿Y qué tal? Dormí con tu marido. ¿Cómo eres el marido de tu amiga? ¿Cómo me haces esto a mí? ¡Bien! O sea... O sea, ¿qué tal son los manes que son casados? Ah, yo pensé... ¿Qué tal cómo eres el marido de tu amiga? ¿Qué tal como que... El típico que es muy... Tú dices que la adrenalina hace que todo sea mejor. Claro. ¿Cómo? O sea, una parte... Ellos, ellos. La adrenalina de ellos es diferente. Porque uno está en la suya, pues no. Uno es el personaje soltero, pues no. Pero la adrenalina de ellos. Ellos es el de... Que no te descubran. Todo es como tiene que ser. Ah, sí. Que no sé qué. Así. Ya. A mí una vez me llevaron al cine. Al cine. Pero ese man quería que se enteren. O sea... Claro, ¿por qué no lleva al cine? A las sillas de... A las de arriba. Reclinables. Reclinables. Ajá. Uh, bougie. Ya. Y obviamente, como el man era de San Borondón, me llevó a el Cinemark del Molde del Sol, pues, ¿no? Donde no había gente que lo conocía. Ya. Me llevó a la última función. A la última función, pues. De una película que... Y tú, soy el oficial. Me sacaron a una cita. Y yo, sí, por fin. Va a usar la tarjeta de Cinemark. Así. Y en ese momento, fue así como, bueno, ya, acá fuimos, acá. Me dice, no te preocupes, tú puedes pedir lo que tú quieras, la típica, ¿no? Porque... Menos mal, no te salió como el de carito. Mitad y mitad, ¿no? Pero en el cine tampoco hay mucho que pedir, pues, maricón. No, pues en el cine un agua te coza cuatro dólares. Pero el cine es caro para la comida. Sí. El cine es caro para cualquier huevada, maricón. Para cualquier huevada es demasiado caro. Por eso es que tú ves que cuando es la promoción dos por uno, va... Yo siempre voy al dos por uno. ¡Miercoles de locura! Oye, cuando Supercines lanzan los días de locura, yo voy, marica. A ver... Sí, yo también voy. Y también compro la comida en la aplicación para que salga más barato. Sí. Ah, ¿en serio? Simón. Simón. Yo uso la excusa de que soy vegano y que por eso no puedo comer ciertas cosas y por eso llevo mi comida y a veces ya, pues, abuso. Yo también siempre llevo comida, aparte. La verdad, he llevado copas mexicanas, así como... ¿Qué? Con cinta. A mí me encanta llevar comida de afuera al cine. A mí también. Me encanta la adrenalina, el hecho de saber que después según yo me van a requisar y me van a tocar. ¿Qué te van a hacer? ¡Guau! Que me van a tocar. Si quisieras, pero bueno. Sí, pero es súper bacán llevar comida de afuera. ¿Has llevado hamburguesas? Sí, hamburguesas. Sí, yo llevo hamburguesas también. Lo máximo que llevo creo que ha sido copas mexicanas. O sea, como que la he preparado específicamente para ir al cine y comer en el cine copas mexicanas. Yo llevo a Bolón al cine. Bolón, por supuesto. Yo una vez llevé sucaritas y me sentí... ¿Sucaritas? Me sentí un criminal. Pues yo estoy estafando el sistema. Pero igual yo siempre compro algo en el cine para que no sea tan foco. Claro. Porque una vez sí fue como ¿Me das una salsa de queso? Solo una salsa de queso. Y yo entré a mí con una salsa de queso nada foco. O sea, ¿quién va al cine al mirarse la salsa? A dediar. Porque tenía todos los tostitos metidos aquí. Entonces sí fue como... Ander ha dicho ¡Uy! Esa niña usar esa salsa de queso para comer es otra cosa. Ajá. A ver, ¿con queso? ¿Nunca lo has probado con queso? Sí, yo tampoco. ¿Comes el queso? Creo que no. No, pero sí, sí. Con queso sí, sí, sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? A ver, pues. Ese más me hizo esa huevada. No estaba una infección en las vies urinarias. Pero con queso. Si le pones así cosas... Ah, no sé. Porque quien se lo puso fue... Bueno, pito a cero. Pero el queso cheddar, no. Que el queso amarillito, Simón. Ah, el queso amarillo. El queso amarillito que tú haces... Lo pones ahí y de ahí... ¿Pero por qué eso? No entiendo. Pero, ¿sabes qué? A la final te terminas saliendo a queso. Claro, porque... Te sabe a queso, ¿no? ¿Sabes qué? Pobre tipo. O sea, después de eso el man se tuvo que caer bañado mil veces y como por una semana le dolía a queso. No, el man lo que me decía es... La esposa le dijo ¿Por qué te huele a queso? Lo tienes que limpiar bien. Y sí, lo tuve que limpiar bien. Y no hay peor cosa que lo hagas... Eso va de queso con un man que tiene... ¿Qué tiene? Capuchita. Ah. Ok, entiendo. Con capucha no es recomendable con qué es. Con capucha no. Con capucha no. Si no tiene capucha mejor. Pero cuando tiene capucha, brother, no es recomendable. Yo nunca he visto con capucha, ¿sabes? No. ¿Nunca te ha tocado con capucha? Creo que no. A ti, a ti de Lazy. De Lazy. Obvio, obvio. De Lazy te ha tocado Opus Day. Esos vienen con capucha. ¡Qué horror! Opus Day no, por favor, lo que sea, pero no opus day. Que sea imbécil, pero no opus. No, mentira, mentira. Que sea codo, pero que no tenga capucha. De Lazy, de Lazy. Esos que vienen de allá, del tornero, vienen con capucha. ¿Es algo religioso? Yo creo que sí, sí sabes. Porque a mí me ha tocado, los que me han tocado, que han sido como del tornero. ¿Qué es tornero? Con capucha. Es una cosa de acá. Es de aquí, de Sambo. Ah, ya. O sea, a los niños de bien los hacen asistir al tornero para que aprendan a ser niños de bien. Y a las niñas de bien las hacen ir a... ¿Cómo se llama? No, 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 no. Se llama... Ay, me olvidé. Es como el equivalente, ya. Y después de clases vas allá. Como medio religioso. Ajá. Sí, como que te enseñan a ser una niña de bien. Una vez fui y me enseñaron, me dieron clases de jardinería. Sí, una vez. Ah. Una vez. Jardinería, qué chucha, tenía 10 años. Realmente ahí es donde dejan a esas niñas que los papás trabajan y no las pueden recoger. Ya, ahí, las van allá. Como un extracurricular. Ah. De ley esas niñas se vuelven las más grillas después. Por supuesto. Ley de vida. Ley de vida. Por supuesto. Entre más religiosas, más grillas eres. Por supuesto. Esa... Es verídico eso. Yo todas las chicas que conozco que son súper como... Son las más... Cuando van a fiestas, uh, se pierden. Son las que tú dices... Que me encanta la mamadilla. El Espíritu Santo la acompaña, pero está en la puerta. Sí, exacto. En cambio, la gente que no está religiosa como ellos son chicas. Guerrero. En las esclusas. Este. A ver. Quiero... Aquí... El peludo ya vale. Sí, ya. ¿Cuáles son sus... sus historias de terror? Las historias de terror más terroríficas que han tenido. Han tenido... Empieza a robar. Necesitamos una historia de terror tuya porque la gente pregunta por ti en los comentarios como no tienes idea. ¿No te has dado cuenta que en los comentarios ponen y dicen el de Bardita de allá? Ah, sí. Pero no tienes idea. Sí, incluso tienes fan club. Un club de fans. Es porque él viene apretadito. Ah. Mi amigo Nico Hugo. ¿Tú te digo en serio? Lo pego que tú te digo. No, tú eres la historia de terror. Súper aburrido. Entonces, mira, el que dice que no tienes es porque el terror fue uno. Es él, obvio. Tiene toda la cara de que tú eres terror. Ahí mi pano. Tú también tienes cara de que eres terror. Acá, acá. Acá la primera. Una vez te la aprecio una duela. ¿Está prendido o no está prendido? ¿Se escucha? A ver. A ver, no sé si es de terror, pero en el mes de mayo hubo un temblor tipo terremoto aquí bien fuerte. Ok. ¿Ya? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Perfecto. Me estaba metiendo a bañar porque era el cumpleaños de mi sobrino y ya me había quitado toda la ropa y esa mierda empieza a temblar pero a lo bruto. Mi reacción pegarme a la pared desnudo en el marco de la puerta y yo decía por favor que no se caiga del piso porque si uno salgo en la sala peden pelotas. Pensaba que ella se iba a caer en el piso y iba a caer en pelotas. Y ella nos ecoavisa hubieron derrumbes y andé así. En cámara lenta la bajada. Déjame ahí agarrado del marco de la puerta. Esa es mi historia más heavy. Yo pensé que iba a haber algo más. Que algo pasó. Es que la historia heavy debe ser para la gente que está en la sala. O sea, la idea era que abajo estaba todo el... La idea es que abajo estaba todo el mundo en la sala en el cumpleaños. Ah. Yo estaba arriba y yo decía donde se viene abajo el piso aparezco agarrado así adelante de todos los invitados en pelotas. Yo me acuerdo que una vez una vez yo sí me pegué ese viajecito ese paseíto por ahí por la piscina olímpica. Yo tenía un amigo Piscina olímpica no política. Por la piscina olímpica. Piscina olímpica. Me pasé por la piscina olímpica y a mi pana le encantaba hacer esa huevada. Él mantenía estos negocios de pan de yuca de yogur. ¿Has visto estos que se llaman yogur de Clever? Ya esos que tienen sucusales así que son... De Clever. El yogur de Carlos así ya. Él tenía... De esos tenía algunos. Entonces el man tenía que pasar en la noche yendo a ver la caja chica a recoger la caja. Entonces el man nos llevaba a nosotros. Y me decía ya pues vamos a dar y ese le decíamos el expreso polar porque era doce y media una de la mañana que nos pasaba a recoger y nos íbamos a cerrar todos los kiosquitos. Por todas partes. Bueno, chévere, bacán. Y el man siempre le encantaba pasar por la piscina olímpica. Le encantaba. Y le decía vamos a dar a los chukis. Vamos a dar a los chukis. Oye, es que sincidad como que curiosidad pasar por ahí. A mí me da full curiosidad siempre. Sí, es curiosidad. Como que wow, un mundo nuevo para mí porque yo realmente nunca vi putas en donde yo vivo. Entonces acá fue como ¿qué? Hay una calle de putas. A ver, pasamos para la calle de las putas. Y siempre pasamos por la calle de las putas y era como wow, qué heavy. Y las manas con la cara de no quiero hacer amigos. ¿Te has dado cuenta que las personas siempre están con la peor cara? Lo peor es que tú te esperarías que las manas estén como no, ni ve. Ajá, súper amigables como que te llaman así. Ajá, no, las manas están una cara de huevo. Y no del que quisieran. Y no con el que trabajan. Claro, exacto. Son las peores caras. Pero tú vas y tú dices ay ya, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Cuídese, pase bien. Y a mi amigo le encantaba pasar justamente porque por la calle de la piscina olímpica estaban todas las chicas trans. Ah, solo trans. Todas las chicas trans. Entonces el man pasaba y decía hola, ¿cómo estás? Buenas noches, no sé qué. Y ella, hola, no sé qué. Ay, sí, no sé cuánto. Y mi amigo tenía una F-150, esas camionetas gigantes. Lógico. Lógico. Entonces el man llegaba y las manes de una pues ponían las tetas así, así, así en el parabrisas. Y era de vidrios negros. Entonces nosotros estábamos así viendo las manes así. Las manes... Y el man bajaba del vidrio y decía hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y el man les daba así cinco dólares por quedarse conversando con el man así y ya. Ah, pero el man respetuoso solo para conversar. Ajá, para conversar. Sí, sí, sí. El man solo... Yo creo que mi amigo acá que fue a lo que fue, ¿me entiendes? Acá solo va a conversar con respeto. Pero es que también... Oye, tienen historias interesantes esas manos, yo me imagino, ¿no? De ley, de ley. De pasar huevadas. De pasar full huevadas. Yo tenía una amiga que era... Ah. Que ella trabajaba en eso. ¿Y qué tal? Se llama Katy. Y ella habla así. Y ella dice ¡Ay, maricón! Yo era un caberoso porque la mamá me contaba las historias y me decía ¡Ay, maricón! No sabes. Este es una puta bien, no me quiso pagar. Yo me arrecharía horrible si no me pagan. Y la mamá le pasaba eso. La mamá se cabreaba. Pero no le pagas siempre pagas al final o antes. ¿Cómo es ahí la cosa? Pagas, tú tienes que pagar la mitad antes y tienes que pagar la mitad después, creo, ¿no? Y finiquito. ¿Verdad? No pagas la mitad antes y la mitad después. Oye, pero siempre cuando se las llevan se las llevan a un motel, supongo. Sí, siempre a un motel. ¿Pero las pasan dejando o no? Ah, no, no, no fui. ¿O cogen taxi? No. Pero me encanta que tú lleves una investigación. Siempre que paso por ahí digo una vez que ya se trepan al carro ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Se la llevan a un motel y luego les dan para el taxi o qué? O se regresan a la calle. Yo imagino gente que se las trepa al carro y en el carro. Me imaginaría. Si ya estás haciendo la inversión en la chica tampoco vas a hacer inversión en la chica ni en el lugar. Obvio. Matemáticas. No me diré. Obvio, no alcanza. Boy math. Pero es que a veces no te pueden ir a dejar en el mismo carro o a veces las manas inclusive te piden pásame a dejar en otro lado. Ah, ¿en serio? Simón, a veces te dicen pásame. Por ejemplo, había un sitio donde yo siempre iba a comer en la madrugada con mi amigo que se llamaba Napoleón ya que el man vendía tigrillos, bolones, quedaba como antes de llegar al malecón 2000. Estaba bien nutrida para el trabajo. Entonces cuando nosotros llegábamos las manas llegaban toditas y en gajos. O sea, ya habían terminado de camellar las manas y las manas caían ahí. Entonces tú veías que las manas llegaban toditas pero así y ahí a comer. ahí yo las veía y yo ese es como el McDonald's. Exacto, el McDonald's en las manas era ese. Y yo iba porque la verdad es que era bien rico. Era a esa hora tú podías comer un tigrillo en la madrugada y baratísimo de paso. Era como dos latas y el tigrillo era así, maricón. Así, así. medio hambre. Es que no desayuné nada. Tampoco. Tengo hambre. Ahorita que me paré fui así como que hay algo que comerme. De aquí, vámonos a comer entonces. ¿Va? Yo invito. ¡Wow! Invita la chira, por favor. Yo también soy chira. Prohibido chiras. Prohibido salir con chiras. No, pero lo que sí queremos para la gente que está aquí es que nos comenten de sus historias de terror porque queremos leerlas abajo y nosotros sí nos ponemos a leer las historias. Y es heavy. Ponen locuras. No, y la gente en serio pone cosas de terror. O sea, por ejemplo, para mí de terror es que tú vaciles con el papá de una amiga, por ejemplo. Nunca les ha pasado que han vacilado con el papá de una amiga. ¿Sabes qué? No, no sé si suerte o qué, pero los papás de mis amigas son súper respetuosos. Ah, yo empecé a decir son así como que... No, jamás. O sea, no, por lo menos, no sé, no tengo ese... No, no sé. No, no... No me ha pasado. No ha pasado. Pero de ley a decir como que esa intriga de película. Claro, de ley. Es súper y nada. Pero no, no me ha pasado. Sí me ha pasado que he tripeado a los papás de mis amigas y he dicho, oye, tu papá es lindo. Y mi amiga, ya, cállense. A ver, sí son... Tengo amigas que tienen papás guapos. Eso sí. Tenemos una... Tenemos una amiga con un papá guapo. Pero no... Nunca, por lo menos, no sé. Nunca me ha pasado que he tenido una amiga con un papá lámpara, por ejemplo. Nunca me ha pasado que he tenido una amiga... Porque sí pasa que el papá que se les va de bola a las amigas en la fiesta. Claro. O el papá que va con sus amigos también. El papá que te dice, no, yo la voy a dejar, no te preocupes. Y que te va a dejar a la caleta y que cuando te va a dejar a la casa te dice, oye, gracias, no sé qué. Despídete bien. Qué es, hijo. Eso debe ser súper interesante. La típica que te dicen, oye, pero... Y te hacen así, y tú, ah, ya. Y que no pasa nada, pero... Pero algo pasó. Algo pasó. Algo te siente, una energía. ¿y ahora cómo le digo a mi amiga? Porque no pasó nada. Claro, no pasó nada. Pero sí, vamos a decir, ¿qué te pasa nada? Ni le call me mami. Adivina quién es tu mamá, Astra. Chuta, a mí no me han, no me han puesto como un carfew. A mí me dicen como que, a mí siempre me preguntan a cierta hora, además como, Adri, ¿estás bien? Así como, ¿estás todo bien? Como no te han matado. La última vez que a mí me pusieron, creo que ahora al límite de llegar, fue cuando estaba en sexto curso del colegio, que era así como que a las tres de la mañana mi mamá ya me estaba reventando el celular, pero después de eso, no, mi mamá me escribió, ¿vives? Así de repente tengo, y me ha pasado a veces que ni siquiera salgo así, o salgo, y llego a las once de la noche a mi casa, está todo apagado, me voy a dormir, y el día siguiente tengo un mensaje de mi mami a las cuatro de la mañana, ¿vives? Y después abajo, ya fui a tu cuarto, vi que estás dormida, te amo. Pero si no, ella no es como la de, mi hijita, en quince minutos tienes que estar aquí, no, nunca fue. No, nunca fue de esas. Es el turro, esa huevada. No, tu mamá tampoco fue así, no. Realmente yo no salía mucho, yo era, o sea, mi vida. Pero cuando salía, salía. Pero cuando salía, se la sacaban. Me pasaban cosas. Pero eso fue en la época de la universidad, ya en la época del colegio yo fui súper tranquila, o sea, yo era un ángel. Niña de casa. Era súper nerd y todo. Ah, porque en la universidad tú también estuviste en esta misma universidad. ¿Y el colegio también lo hiciste en Guadalquil? ¿Cómo? ¿Tú estuviste en Big House? No, en el colegio también en Manaví, todo en Manaví. Yo de la universidad acá fui ya, en Guadalquil. Y tú te mudaste, yo así, me dijeron, eso no es una entrevista, le pusieron el café y se transformó en Mariela Viteri, Mariela. Hablamos con Mariela. Y bueno, bueno, hola, hola, estamos aquí con el bajino. Pero cuando tú te mudaste, ¿te viniste con tu familia? No, sola. Ah, ya, ok, 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 ok. Por eso era foránea. Pero, entonces, ¿por qué tu mamá sabía? Ah, fue allá en Manaví. Lo del motel fue en Manaví, exactamente. Y la primera historia, el motel fue aquí en Guadalquil, cuando ya me vine a vivir por la universidad. Ya, ok, ok. Ya, pues es que por la universidad sí hay algunos moteles, pues también. ¿Por la universidad? ¿Casa Grande? Por la U, ajá, sí. Un par, un par. Sí, sí, no sé si no he ido, pero supongo que sí, por Mapasinghe. Si te metes por Mapasinghe, no es tan cerca la Casa Grande de Mapasinghe, no es cerca. O sea, en tal caso no es lejos. Suave, porque si está cerca de Ceibos. Por ejemplo, el Greenhouse está cerca, tiene cerca el, yo he hecho un tour de los moteles. Nos dimos cuenta, sí. Un tour motelero. Pero es porque es la típica la que solo te pueden llevar. Yo no los llevo a veces a mi caleta, porque a veces tenía roommate. Yo tuve una roommate, eso es lo que le contaba Alba cuando la traía para acá, que yo tuve una roommate que la man era súper, que sentía espíritus. La man sentía espíritus y la man presentía esas huevadas y la man era como, uy, acabo de, ajá, sí. ¿En serio? Ah, sí, ajá. Y la man cogía y te decía, espérate, espérate, no te vayas todavía. Y ya, ahora sí, ya te puedes ir así. ¿Vayas así? Y a la man le pasaban cosas así de terror, porque la man se quedaba ahí despierta en la madrugada y es la que después en la mañana te decía, ay, no sabes lo que pasó. ¿Y tú qué pasó? Bueno, en tu cuarto, bueno, me desdoblé y todo empezaba así. Me desdoblé y fui a tu cuarto y en tu cuarto había una man. No sé si tú conoces a una señora que me la escribía así. ¿Cómo te, yo me desdoblo y ni siquiera puedo gritar? ¿Cómo pasa más? ¿Doblo y puedo ir al cuarto de Alá? La man se desdoblaba y la man salía a la calle y la man se daba cuenta que la calle no era como de esta época. O sea, la man se daba cuenta que la calle era como de otra época. O sea, la man navega entre Matrix y Matrix. esa man... Esto debe ser súper cool, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Como que puedas desdoblarte e ir a otra dimensión de... de... Porque a la man le pasaba que... O sea, a veces le pasaba que la man se quedaba así paralizada y la man no se podía mover y era como... Así. Me muero, me muero. Y ya después de eso no era como maricón, despiértate. La man se decía hay un espíritu. No, loca, es mi culo, está adentro. Yo siempre le decía si ves a alguien en mi cuarto primero pregunta si está vivo, maricón. Toca la puerta. Porque la man de repente le veas cositas. vio a un man que no sé qué, no sé cuánto que te estaba haciendo esto. Y yo, si vas a entrar a mi cuarto primero mira si estoy con alguien para que no veas huevadas que después te vayan a traumar. Ya. Porque imagínate que la man se desdobla y tú estás así dándolo todo. O sea, en la desdobladez la man puede pasar al cuarto como un espíritu por así decirlo. porque estás desdobladez. Através a paredes. O sea, no importa si da alguien y ve lo que está pasando en la realidad de ese momento. En ese momento yo puedo haber estado haciendo todos mis deberes y la man. Chuta, qué deberes de filosofía. Un superpoder. Los deberes de filosofía. Todos los deberes de filosofía. Y la man entraba y me decía ah, sí, sí, pero no, no te conviene ese man. Así, ¿Vas? Así. La man ya sabía todo. O sea, sabía cosas que no me había contado el man. Así como que oye, por cierto, ese man tiene problemas con su papá, no sé qué, y tal huevada. Así yo, ¿qué? ¿Pero se atinaba o era puro cuento? A veces atinaba y a veces el man era como sí, mi papá falleció y no sé qué huevada. Y la man le describía oye, tu papá es así, 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 sí. Ah, entonces era tu papá el que estaba ayer. Así. Y la man. Qué horrible que estés haciendo lo tuyo y el espíritu de tu papá en el cuarto. Por eso. Me mato, me mato. mijito, métale fuerza. Te cría mejor que eso, así. Me imagina el papá de Gilles, así. Mijita. Mijita como que... Mijita, métale, métale, métale más. No, 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 eso sí. No, mentira, señor, mentira, mentira. Para escuchar con los Buds 2 Pro. Hámonos una foto, hámonos un selfie, un selfie. Me gusta, como para culminar el episodio. Perdón. Pero es una chucha, me dicen, y cada vez hay una nueva cámara, ¿cómo voy a saber qué cámara es? A ver. Vamos a subir estas fotos. Que tiene una batería extra duradera. Es verdad, eso sí. Eso sí es verdad. Es una filosofía que conozcas. Eso sí te creo. Eso sí te creo, brother. Sus clases eran más largas que lo que el man camellaba en ese motel. Bueno, aquí ha habido terror. Mucho terror. Ha habido sustos de los que dan gusto y de los que no tanto. Había fantasmas, ha habido historias de terror. Desdoble. Ha habido las esclusas, han traído sus historias de terror. Ha habido historias de terror, de miedo, chicas en vereda, gente desdoblada, espíritus. Es hora de que regresemos al espíritu de Elba donde pertenece. al sur. Ha llegado mi momento. Regresa a la forma humilde que mereces. No. No voy a regresar. No, ni me regreso. Te voy a quedar aquí por siempre. ¿Alguna vez tú jugaste a la Ouija? No, nunca. ¿Preguntas que quieres hacerles a los espíritus? Sí, te estoy diciendo que soy horrenda miedosa. Nunca en mi vida. ¿Pero nunca has tenido a la amiga que te dice ¡Ay, ya, ahora cómo? No, es que yo tampoco nunca. En una época la vendían creo que en una juguetería. Sí, vendían aquí en la juguetería, vendían a la Ouija. Ah, vendían a la juguetería. Qué miedo, chucha. Y era bonita. Pero en la juguetería. ¿En la juguetería? Sí. Era estéril. Era así, era de cartoncito y todo. Oye, pero si era rico que tú juegas a esa cosa y funciona bien. O sea, así te mueves solo. Aquí te invocamos. Ay, es verdad. No me olvidamos. Aquí te invocamos. Aquí funcionó. Ella se olvidó. Ella se olvidó de dónde viene. Me olvidé, me olvidé. Me fui. Me desdoblé. Bueno. Los espíritus chocarreros. Los chocarreros. Los chocones. Vamos a dejarle espíritus. Mira, los espíritus que hemos invocado se los vamos a dejar al paralelo a... Eso, para que les penen. Para que vengan y les penen. Mucho penen. Mucho penen. Mucho penen. Para que penen y penen. Pene y penen y penen. Harta pena. Eso sonó feo. Es más, yo quería que suene menos feo de lo que sonó. Eso no suena peor. No aclares que las poneses fueron. ¿Viste? Y así. Aparte de chira. Aparte de chira. Saco las cosas de contexto. No, no, no. Ya. Ya. Dejemos nomás que penen nomás. Sí, que penen nomás. Goodbye. Dice goodbye. Con esto nos despedimos. Oye, aprovechando eso, mira, aprovechando que nos despedimos y aprovechando que está el baquín y aprovechando que esto sale hoy, miércoles. Ah, sale hoy. Hoy miércoles. Hoy miércoles. Hoy miércoles. Hoy miércoles. Entonces les podemos decir que el día de mañana jueves van a poder ir a ver a Elba en el teatro haciendo de bruja. La última función. Ya. Este jueves, que no sé qué fecha es. Es. ¿Dónde va a ser? 12, 12, 12. En la bota. Jueves en la bota a las 8 de la noche. Es ya la última función. Así que si se la perdieron, pilas caigan porque está súper bacán la obra y nos divertimos. Fue lista. Me encantaron los tres personajes. Me encantaron los tres. Gracias. Creo que su gordo soy es... Mary. Mary. Ajá. Fantástico. No sabes lo que es como Mary. Fantástico. Es increíble. Es increíble. Sí, es súper chévere. Así que tienen el jueves para ir. Ese es el último chance que tienen para ir a ver a estas brujas. Yo voy a ir. Venga, che. A las 8, pilas. No se olviden. 8 de la noche, teatro de la bota. Este es en el malecón del salado. Ok. Malecón del salado, 8 de la noche, teatro de la bota para que vayan. Está increíble. No porque en la obra esté yo, pero también estoy yo en la obra, por si acaso. Porque la gente también fue a decir, tú no ibas a estar, ¿verdad? Y yo, sí, sí, sí. El mismo. Solo que nadie lo sabía. Ahí estoy. Pero nadie lo sabía. Es verdad. Ahora ya lo saben, ya. Ya, ahora ya. Ahora lo saben, ya se los dije como para que vayan, ya. Así que los espero este jueves. ¿A ustedes también, chicos? Sí, chicos, invitados ustedes. Ya, ahora sí. Ahí podrán conocer a las esclusas, a nuestra maravillosa Elba Bruja de la Noche. Así es. Andrián. 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 Me parece genial. Llévala a Vivi, por favor. La voy a llevar a Vivi. Llévala a Vivi. Los pelos me la voy a llevar. Llévala a Vivi. Hagamos un hechizo. Muy bien. Sí, un hechizo de despedida. Muy bien. Para poder irme. Tenemos que hacer a donde pertenezco. Ichita Copica Malaca Mística. Camela Jamela. Camela Jamela. Camela Jamela. El antiguos espíritus. Camela Jamela. Camela Jamela. Camela Jamela. Chocarreros. De zambo. Regatatatam. Tacatam. Brunclun. Sing Sarabin. Regatatam. Pam, pam. Sí. Arramos. Regatatatatatapang. Pincling. Oh, wow. Pero tú estás recibiendo ya clases de beatbox, ¿no? Puchu, 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 puchu. Se va, se va, se va, se va, se va. Hacer brujería es difícil. Carito, la bruja adolescente. ¿A ti pica qué? ¿Salían así? Bueno, chicos. Solo por eso tendremos un gato en la siguiente vez. Harto terror, harto miedo en este maravilloso capítulo de Sí Somos. ¡Vámonos al más allá! ¡Bye! ¡Vámonos al más allá!